9 y 1 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales, cuando es momento de hablar de la defensa pública. Sí señor, la semana pasada la asociación de defensores de oficio se reunió en una asamblea, se declaró en conflicto y una serie de reclamos que ellos tienen, que ahora los vamos a conocer. Lo principal es que todavía no se cubrieron los 18 cargos que se asignaron en la última rendición de cuentas y además de este asunto, los defensores públicos reclaman por la sobrecarga laboral y porque además entienden que no son priorizados por la justicia. Para entender, más allá del conflicto, cómo es el trabajo de un defensor de oficio, qué es lo que hacen todos los días y bueno, por qué están pasando por esta situación, recibimos ya en nuestra mesa a Yamila Cabrera, ella es presidenta de la asociación de defensores de oficio. Yamila, bienvenida. Bueno, muchas gracias, un gusto estar hoy en el programa. Bienvenida. Vamos a empezar por el principio, porque no todo el mundo sabe qué hace un defensor de oficio y cómo es su trabajo. Entonces, antes de entrar en todo lo que le falta, si querés contarnos un poco cómo es la diaria de un defensor de oficio. Bueno, los defensores públicos atendemos los casos de personas con derechos vulnerados y además que están en situación de exclusión social. Está previsto que así sea nuestro patrocinio. Sin embargo, a pesar de que nosotros entendemos que colaboramos de cierta manera con la armonía social y contribuimos con el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la justicia, se nos ve como una simple repartición administrativa cuando en verdad no lo es. Nuestra función es determinante en el sistema de justicia actual y nuestra tarea tiene ciertas particularidades. Nuestros defendidos, por ejemplo, presentan determinadas desigualdades, como puede ser el trato conforme a la edad o conforme al género, la pobreza. Y esos son puntos que deben de tener especial importancia porque atendemos a niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, mujeres que son víctimas de violencia de género, los privados de libertad, casos puntuales que de repente en otras, o colegas de particular confianza, de repente no lo reciben en sus estudios. Claro, lo que vos decís es, los defensores de oficio son los abogados de quienes no pueden pagar una defensa o mayoritariamente, hay alguna excepción, y eso implica que tengan los problemas que tiene el resto de la sociedad, más algunos problemas específicos que tienen que ver con esa población. La población que requiere del servicio de la Defensoría Pública. Cuento un punto, porque me parece bien anecdótico, de un caso que nos pasó hace un par de meses, de un niño, población migrante, su familia está en contexto de población migrante, que vienen de Venezuela a Brasil, de Brasil vienen a buscar una mejor vida a Uruguay, viene madre, abuelo y pareja del abuelo, que no es la abuela biológica del menor, el menor tiene unos dos años, actualmente unos tres, y lo que sucedió es que la mamá retorna a Ecuador, el abuelo consigue trabajo en Chile, es un contexto de gran vulnerabilidad y población migrante. Entonces el menor queda con esa abuela, que en realidad no es la abuela, es pareja del abuelo, y la particularidad es que el menor en Venezuela no es reconocido como ciudadano o nacional venezolano, porque hay regímenes en otros países que recién se pueden inscribir menores cuando tienen más de dos años de edad. Entonces ese niño está hoy en Rivera, esa señora se va del país, por lo tanto el niño es institucionalizado en INAHU, y bueno, es apátrida. ¿Por qué lo llamamos apátrida? Porque no es un nacional uruguayo, tampoco es venezolano, y esa situación tan particular es atendido por Defensoría Pública. Por eso eso refleja la gran complejidad de los casos que recibimos a diario. Y ese compañero es el que tiene que estar con el niño, atender la situación, hacer la gestión con ACNUR, que por suerte recibimos el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas del Refugiado, para poder lograr que ese niño retorne con su familia de origen, que su mamá en Ecuador lo está reclamando. Y bueno, esto es una gestión que nos toca vivir desde la Defensoría. Entre los casos normales de todos los días, como puede ser tenencia, pensión alimenticia, ratificaciones de tenencia, etc. Hay un reclamo en realidad histórico, y corregime si lo planteo mal, que tiene que ver justamente con las condiciones en las que está la Defensoría, en definitiva depende de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, digamos, son los jueces en su último momento de carrera, y hasta el cambio en el código, eran también, de alguna forma, su contraparte en el proceso, lo cual implicaba, desde el punto de vista institucional, que estuvieran en un lugar extraño, porque sus jefes en realidad eran su contraparte, y eso podía explicar algunas inequidades que habían respecto a los defensores con los jueces, y bueno, y ahora con los fiscales. Exacto, hay una clara desigualdad con jueces y fiscales, por ejemplo, la Defensa Pública no tiene equipos técnicos propios como para realizar pericias, tampoco contamos con un equipo de litigación, nos apoyamos nosotros mismos, somos 285 en todo el país, entendemos que somos una especie en extinción por eso, porque encima, cuando pasa determinado hecho que implica la baja de un defensor, no se lo contrata, hay cargos que son vacantes, que es uno de los puntos de la plataforma fáctica que tiene el reclamo desde la Asamblea. ¿Y si necesitan una pericia, quién la hace? Tenemos que pedirle al fiscal para solicitarlo al ITF, y eso genera de que si la pericia no nos es favorable, el fiscal tenga acceso al resultado de esa pericia con anterioridad. ¿Y los fiscales? Porque ahí sí están en bandos opuestos, digamos, de fijar y acusar a la persona. Exacto, y esa es la postura que nosotros tenemos, porque se estaría vulnerando, en términos generales, el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental, porque de repente cualquiera de nosotros tiene un pariente o un vecino que tiene acceso a algún colega, y desde el ejercicio particular, capaz que podemos exigir alguna pericia particular, pero nuestros usuarios no tienen el acceso para llegar a ese tipo de métodos, y entiendo que todos somos responsables, no solamente el defensor público, cual todos nosotros somos responsables de que se garantice el acceso a la justicia que tiene que ver con la dignidad humana. Pero para entender, ¿no? Ustedes creen que una pericia es necesaria para defender mejor a esa persona. Exacto. ¿No tiene el departamento? ¿Tiene que pedirle al fiscal? ¿Es el fiscal el que decide si vale la pena hacer esa pericia o es el juez? Sí, es el fiscal y en caso de que el fiscal lo deniegue, tenemos que recurrir al juez. Ajá, y el juez ahí puede autorizarlo. Y el juez podría autorizarlo. Ajá, pero lo tiene que hacer, la va a hacer... Siempre el Instituto Técnico Forense, que es el que le hace las pericias a la fiscalía también. Me parece poner... Hay un dato que es como para que quede todavía más claro esto, que el 90% de los cerca de 200.000 casos de temas de familia, ¿los atienden ustedes? Sí, es así. Son solo 285 personas, ¿no? Y está previsto que haya un defensor público cada 10.000 habitantes. Y en nuestro caso atendemos el 90% aproximadamente de los casos en materia penal, más del 90% en los casos de materias tan sensibles como es violencia basada en género y derecho de los niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerados. Y como decíamos al principio, perdón, Nico, hay 18 cargos que se asignaron en la rendición de cuentas y todavía no fueron... Ese es uno de los puntos de la plataforma reivindicativa que desbordó, es como la gota que desbordó el vaso, porque si bien esta es una deuda histórica con la defensoría, que no está siendo fortalecida, al contrario, se la ha ido debilitando con un recorte de confort en cuanto a los recursos materiales, pero también recursos humanos. Y uno de los puntos es justamente ese, que la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay ha ido al Parlamento en reiteradas oportunidades, consigue cierta voluntad política y en la última rendición de cuentas del año pasado, se crean 18 cargos, para los cuales se destinan 19.250.000 para este año 2023 y la misma cifra para el año que viene, y eso importaría la contratación de 9 cargos este año y 9 cargos el año que viene. ¿Qué sucede? Que el cálculo lo hizo la Asociación de Defensores Públicos tomando en cuenta los salarios de cada uno, lo sumamos, no somos economistas, y parece que faltaron las incidencias laborales, las incidencias. Entonces esos rubros generó que ese monto que se destinó no alcanzaría para cubrir los 9 cargos, sí daría para cubrir 7 u 8 este año y otros 7 u 8 el año que viene. Mantuvimos reuniones con el Poder Judicial, en ese sentido no logramos una solución. Fue así que recurrimos al Parlamento, ahí la senadora Carmen nos recibe y bueno, es quien trató de hacer la gestión con el Ministerio de Economía y Finanzas para la contratación de esos cargos que son imprescindibles para llevar adelante el servicio. De esos 7 u 8 que para los que sí daba el rubro no se ha instalado ninguno. No, ni siquiera uno. Bueno, recién comentabas que son una especie en extinción. ¿Esto lo comentabas por esta situación particular o porque además de esto hay profesionales abogados que no ven tan atractiva esta salida laboral y por lo tanto no hay tanto personal interesado? Sí, puede ser ambas cosas. En realidad la defensa pública tiene esas particularidades que quien lo ejerce y lo sostiene el día a día lo tiene que hacer con verdadera vocación. Tenemos, como dice Darín en la película, el horroroso privilegio de estar en este sistema judicial actual y bueno, seguramente no sea atractivo. Igualmente somos 285 pero si vemos zonas puntuales donde hay 4 juzgados de familia que trabajan en materia común y también familia especializada y hay 3 defensores públicos. Entonces ahí matemáticamente porque es una cuestión de lógica. Si en una audiencia de violencia de género tiene que haber un defensor para la víctima o la denunciante, mujer, otro defensor para el menor que integra ese núcleo familiar y un defensor para el denunciado, entonces quedarían 3 juzgados que no están cubiertos. ¿Me explico? Ahí hay una clara desigualdad. Ustedes han dicho públicamente que hay una justicia para ricos y una para pobres. Eso cada vez que se dice provoca una especie de conmoción política porque es una de esas cosas que de repente todo el mundo sabe que es verdad y nadie quiere escucharla, digamos, porque va directo al cerno, al alma de la República. No puede pasar eso, digamos. En una verdadera República no debería pasar. Sí, esa definición tiene que ver justamente con esa imposibilidad de nuestros usuarios de poder acceder a una defensoría, sea por la distancia o porque el ciudadano no está empoderado como para poder discernir de que tiene un problema y que ese problema puede ser resuelto institucionalmente en un juzgado, sea porque hay desconfianza y no porque los funcionarios sean corruptos, sino porque no llegan a la defensoría. Y esa es una problemática que lo vivimos todos los días. Me da la impresión de que va más allá de eso también, porque por esto mismo que comentabas hace un rato, si alguien que accede a un abogado privado tiene la posibilidad de costear un informe técnico privado y ustedes dependen de que lo tenga la fiscalía u otro tipo de herramientas que no sé bien llegado el caso como son, un detective o algún otro tipo de insumos que puedan ayudar por fuera del proceso, ustedes, eso ni que hablar el tiempo para dedicarle a los casos, pero todo eso, alguien que accede a la defensa pública, por lo menos en materia penal, no puede acceder. Y ahí ya hay una diferencia en el acceso a defensa, que ustedes sustituirán con expertise porque manejan un montón de casos y eso les permite estar muy entrenados, pero claramente eso no subsana todo esto otro que les estaría faltando. Es que siempre se ven los proyectos de modificación a nivel procesal con una postura de protagonismo, pero se va dejando lo que es los recursos para implementar esas leyes, porque hemos tenido variaciones, no son los mismos conflictos que se presentan hoy a los que sucedieron hace 20 años. Tenemos las modificaciones al código de la niñez y de la adolescencia, la ley basada en género, el nuevo código del proceso penal, hoy hay varios proyectos como el de descentralización y democratización del acceso a la justicia o la corresponsabilidad de la crianza, que son temas que si bien en algunos puntos estaremos de acuerdo y en otros no, no se toma en cuenta que no va a haber la cantidad de defensores suficientes para resolver toda esa temática. ¿Con ley de juicios abrevidados ustedes participan? Sí, más del 90% de las causas penales son realizadas por defensor público. ¿Y cómo está funcionando eso? Porque es un aspecto muy criticado, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros lo vemos como una herramienta más para la resolución de conflictos. Teníamos otras que han sido suprimidas, que las recibíamos muy positivamente, como es la suspensión condicional del proceso, que implicaba que en casos donde la persona fuera primaria absoluta, si se veía en un conflicto penal, se resolvía de forma tal que se fijaban medidas y una vez cumplía esas medidas quedaban sin antecedentes. Hoy la población uruguaya, la inmensa mayoría va a quedar con antecedentes porque frente a cualquier conflicto no hay otra forma de resolverlo más que o juicio oral o proceso abreviado. Y la formalización genera un antecedente. Ahora, me queda una duda a propósito de esto, y la discusión sobre los juicios abreviados. Con esta presión que ustedes tienen de sobrecarga de trabajo, ¿no es un incentivo problemático ir hacia el acuerdo abreviado? De la misma forma que el fiscal puede llegar a tener esa presión. Para ustedes también no lo sería a la hora de recomendar, más allá de que la decisión en última instancia siempre es del defendido, pero no termina siendo un problema porque ustedes saben que ir a un juicio en definitiva es mucho más trabajo en un escenario en el cual están desbordados, algo que para el abogado privado no funcionaría de esa manera porque es un trabajo por el cual está cobrando. Ustedes ganarían lo mismo trabajando más o trabajando menos. La defensa pública penal es muy fuerte y todos mis compañeros se están capacitando constantemente y no es un problema de que el desborde de trabajo implique que aceptemos porque sí un juicio abreviado. Hay todo un método antes de discusión en las fiscalías, se accede a las carpetas investigativas y bueno, ahí se resuelve, como bien decía, junto con el imputado, si se accede a un acuerdo abreviado o ir a juicio oral. No es un incentivo entonces. No, no es un incentivo, igual sí es cierto que hay casos donde hay situaciones donde hay 12 fiscales y solo dos defensores públicos y claramente es difícil porque genera también un agotamiento físico, trabajamos sábados, domingos, feriados, no tenemos como un régimen tan definido de turnos porque son 12 personas investigando contra dos defensas. En todo esto que vos estás contando, la cantidad de casos que ustedes atienden, vos decís el 90% de las causas penales, la cantidad que son ustedes, lo único que me lleva a pensar es cuánta gente quedará por el camino sin acceso real a la justicia, a un abogado que lo puede defender, por todo esto, por todo lo que vos relatás, ¿ustedes tienen de alguna forma medido cuántas causas de las que llegan de alguna manera pueden realmente atender y cuántas no? Bueno, sobre el primer punto, decir que acá están sentados los 285 defensores públicos, no es Yamila Cabrera la que está acá. No podemos erradicar la pobreza ni tampoco podemos derribar la desigualdad social, pero como defensor público lo que buscamos es que la vida de ese usuario sea transformada de cierta manera y apostamos a mejorar ese mundo puntual que tenemos en el día a día. La cantidad de personas que quedan en el camino, con certeza no la sé, pero me imagino que deben ser muchas. Lo que hemos tratado, por ejemplo, en la pandemia es que al momento de agendarse colaboramos nosotros desde nuestro teléfono para poder agendar a las personas y bueno, es un trato directo que, por ejemplo, en las defensorías, además de los cargos de defensores vacantes, también tenemos procuradores que están, cargos que están vacantes, son 15 puestos de procuradores que hace aproximadamente dos años no se cubren. Se hizo un concurso abierto y público y no fueron contratados, o sea, quedó desierto el concurso y eso nos genera bastante curiosidad que de los 600 que se postularon no haya quedado ninguno con las condiciones como para poder ser contratado. Y por otro lado, esa atención directa con el usuario es llevada adelante por los administrativos, que los administrativos de la Defensoría Pública son el corazón de la Defensoría. Y hoy también se está tratando de hacer recortes desde ese punto porque se entiende que un administrativo para tres defensores públicos es suficiente en la visión del Poder Judicial, cosa que discutimos, porque el administrativo es quien recibe a la persona, quien define a qué defensor le corresponde, nos ayudan con la gestión. Me llamó la atención, perdón, esos 600 cargos o 600 personas que se presentaron para cargo de procurador, se decretó como vacío el concurso. El concurso, nadie fue contratado para procurador. A nivel de formación para procurador, más allá de que muchos procuradores son abogados, ni siquiera necesitarían el título de abogado para ser procurador. O sea, es impensable que no haya gente interesada en acceder a ese cargo. Eso es lo que nosotros entendemos. Y a propósito de eso, y estos cargos vacantes de los defensores, ¿qué pasa con ese dinero? Que está presupuestado, en definitiva. Y esa es la gran pregunta. Hay compañeros que, por ejemplo, en Las Piedras hay un cargo vacante. En Maldonado, la compañera que hacía ejecución, que se dedicaba exclusivamente a la tarea de los privados de libertad con condena, sufre una enfermedad muy grave y fallece. La lógica indica que ese puesto hay que cubrirlo. No entiendo por qué se demora tanto, que pasen años sin contratarlo. ¿Está ahorrando a través de eso la Suprema Corte de Justicia para otros huecos que tienen? No sé. En verdad, sabemos también que el Poder Judicial es el poder más pobre del Estado. Desde el Poder Judicial se nos dice que tampoco cuentan con recursos. Lo que nosotros, como defensores, reclamamos... Pero hay cosas que estaban presupuestadas, si la persona... Claro, claro. O sea, el rubro existe. Es solamente contratar a la persona, no es que genere un gasto más al Estado. A menos que quieras usar ese dinero para otra cosa. No, si frente a estos reclamos, ¿tienen previsto aplicar alguna medida de mayor conflictividad? Aprovecho esa pregunta para anunciar a todos los usuarios de la Defensoría que nosotros vamos a estar trabajando, como todos los días, no va a haber problema ni entorpecimiento en cuanto a nuestra labor. Las medidas tomadas en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Defensores Públicos tuvo que ver con esto, de hacer visible nuestra tarea a través de los medios de comunicación. Tenemos pensado la posibilidad de hacer denuncias en el Ministerio de Trabajo y también concurrir a organismos internacionales. De hecho, la Asociación de Defensores Públicos integra una asociación más macro, que es la IDES, que es la Asociación de Defensores Interamericanos, quienes ya tienen previsto venir de forma presencial a acompañarnos en este reclamo. Que, en definitiva, buscamos el fortalecimiento de la Defensoría y, además, nuestra independencia, que la tienen en otros países. Como es la Fiscalía, que es un servicio independiente, que puede proyectar su propio presupuesto, que tiene autonomía para trabajar. Eso es lo que buscamos nosotros. Que tampoco generaría gastos en el Estado, porque los defensores ya estamos sin perjuicio de que precisamos más. Y no depender de la Suprema Corte de Justicia. No depender más de la Suprema Corte de Justicia. Camila Cabrera, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Ahora, cuando son las 9 y 23, hacemos un nuevo corte. Al regreso...